Hola a todos y todas, soy Ricardo Moreno y quiero contarles que estaré en el gran lanzamiento del año en la Universidad Icesi, una nueva oportunidad de futuro para los jóvenes talentosos de nuestra región y del país. Un nuevo programa de pregrado, Ingeniería en Energía Inteligente de la Facultad de Ingeniería, Diseño y Ciencias Aplicadas. Los esperamos a todos el jueves 4 de abril a las 3 de la tarde en el Auditorio Manuelita. ¡Gracias!